A pesar de todos los adelantos médicos científicos, el cáncer va en aumento a nivel mundial. Solo en nuestro país se registran 165.000 casos nuevos aún siguiendo las recomendaciones habituales. Las causas de origen de esta enfermedad no se han dado a conocer claramente. Se busca más allá de las físicas y se hurgan los sentimientos y resentimientos que tal vez resulten más efectivos. Otros buscan en la medicina alternativa o en dietas que maten las células cancerígenas. Si hay opciones, lo importante es encontrarla adecuada antes que el sistema de salud los atrape con sus quimioterapias, radiaciones y mutaciones. Es una arbitrariedad que estas personas sigan sufriendo cuando hay alternativas, pero siempre debe privar la lógica y el sentido común. Cada biología responde a un tratamiento personalizado. Informó Yolanda Pardo